Observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Porque es una adicción, es una acción que no se puede evitar y que altera tu vida. La ludopatía es una adicción que está poco reconocida. Es la adicción al juego, jugar compulsivamente. La semana pasada el gobierno de la nación resolvió, entre otras restricciones, cerrar las salas de juegos y los casinos. Una adicción, por lo que la gente, por más que radique todas las salas de juegos, va a encontrar la forma de apostar. Juego, droga legal y falta de prevención estatal. El juego patológico o ludopatía es una adicción limpia. No está vinculada al consumo de sustancias, pero afecta el comportamiento de las personas que establecen una relación problemática con el juego, la cual muchas veces no encuentra límites. Sin embargo, se trata de una actividad legal y hasta administrada por el propio Estado. En esta edición de Cíclope, conoceremos las características de esta patología, cómo está la situación en Santa Fe y qué alternativas tiene una persona que sufre esta afección. Es un juego problemático, se puede llamar de diferentes maneras, ludopatía, juego problemático, juego patológico. Es cuando la persona pierde el control en la manera de jugar, cuando se deja de jugar de una manera recreativa, placentera, con un momento de dispersión, a un juego recurrente, persistente, donde hay una dependencia emocional en ese vínculo. Y empieza a afectar los diferentes aspectos de la persona, las diferentes dimensiones, a nivel familiar, a nivel social, a nivel profesional. Es una adicción. Nosotros desde Abra trabajamos diferentes tipos de adicciones, adicción a sustancia, adicciones conductuales, que es ahí donde incluimos a la ludopatía, el juego problemático. Es una adicción conductual y adicción a las relaciones. Se llaman también adicciones limpias porque no ingresa al organismo una sustancia, sino que la conducta está modificada por cómo se establece ese vínculo. Si bien el juego existe prácticamente a lo largo de toda la historia y en todas las sociedades, y siempre generó un tipo de problemática, un tipo de rispideces morales o de distinto tipo, el hecho de concebir al juego como una patología es un fenómeno bastante reciente. Si se remonta hacia atrás, no ve que el juego se trate específicamente como una patología, sino hasta hace 30, 40 años atrás y en Argentina incluso menos. Las características de los juegos que se dan dentro del casino por características estructurales del juego, la velocidad, el resultado, el premio inmediato, terminan por ahí volviéndose con textos de mayor riesgo. Y por otro lado, el casino tiene un formato de disponibilidad constante, es decir, está abierto no a las 24 horas del día, pero en gran parte del día está abierto, lo que da una accesibilidad bastante grande al juego. Podríamos pensar que es un contexto que trae más riesgos a las personas que lo practican. Por curiosidad, fui una vez a ver la mala suerte de ganar y ahí empecé a jugar. Primero pensaba que era un juego que me divertía, hasta que después, bueno, ya fue algo que no lo podía controlar. Lo que pasa es que cuando uno no está en el juego siempre tiene un recurso. No sé de dónde lo saca, pero se va inventando historias y cosas que va encontrando para poder jugar. Siempre hay una historia o otra historia o vendés algo. Cuando estás en el juego a veces no te hace falta trabajo, sino solamente poder saber mentir o inventar una historia. En realidad uno empieza a mentir y a robar, porque eso es lo que lleva el juego. Cuando te falta, empiezas a robar, porque la verdad, y a la gente que uno quiere, la gente que confía en uno. En Santa Fe hay tres casinos, uno en Melincué, otro en Rosario y el restante en la capital provincial. Estos fueron abiertos en la primera década de este siglo, luego de años en los que estuvo prohibida su presencia en toda la provincia. También hay agencias de Quiniela que garantizan el acceso libre a este tipo de juegos. Ello ha posibilitado un mejor direccionamiento del dinero proveniente de esta actividad hacia fines benéficos, pero hay dudas de que ello permita ayudar a las personas que padecen ludopatía. Desde la Lotería de Santa Fe no brindaron a Cíclope datos oficiales de la cantidad de agencias y su distribución geográfica, ni tampoco entrevistas. El juego en Santa Fe. Legalidad y regulación. Recién a partir de 2001 se sanciona la ley que autoriza la instalación legal de casinos en el territorio de la provincia de Santa Fe y se termina concluyendo este proceso con la instalación en el año 2007 del Casino de Melincué, 2008 el de Santa Fe, 2010 el City Center de Rosario. Entonces es una historia que tiene sus marchas y contramarchas, sus ida y vueltas, pero podemos decir que estamos en un contexto inédito y novedoso respecto a lo que es el juego en Santa Fe y que hace que una actividad que hasta no hace tantos años era vista como excepcional y solo practicada en lugares relacionados al turismo, a la recreación, esté hoy en la cotidianidad de muchísima gente. En realidad la regulación del Estado se limitó a legalizar los casinos. La regulación no se dio tanto en otros aspectos como puede ser la accesibilidad al juego, la disponibilidad horaria, los tipos de juegos que se ofrecen, digamos. Ahí la regulación del Estado parece más bien ausente en muchos aspectos y eso contribuye a que la legalización sea una política de Estado, pero que no sea integral en cuanto al abordaje de las consecuencias negativas que puede tener para la salud de la población. La caja de la Lotería de Santa Fe tiene la indicación de poder detectar estos casos, una ordenanza municipal que les pide a los casinos que puedan detectar estos casos para así asesorar y sugerir a estas personas que ellos detectan como un juego compulsivo a que puedan hacer un tratamiento. Pero en la realidad nosotros nos encontramos que nadie nos llega porque son derivados de la sala de juego, sino que por la propia voluntad de la persona, cuando pasa esto, donde hay las diferentes dimensiones de su vida empiezan a afectarse, ahí es donde llega su límite y ahí es donde consulta. Pero no es porque el Estado lo haya detectado y nos lo deriva. Esto es como todo, vos sabés que vos tenés una carnicería y lo que menos va a querer es que la gente deje de comer carne, porque vos olvidés yo. Nadie te va a venir a decir, adentro del casino, che, mirá, dejá de jugar, porque, ah, vale, están todas las publicidades, no juegues compulsivamente, o los carteles están permanentemente expuestos en todas las máquinas, pero bueno, no andan en los casinos fijándose, porque bueno, uno tiene que caer para empezar a tratarse, porque si no, no le da bolilla, vos mientras estés ahí adentro no le da bolilla, porque te habla tu mamá, vos juegas por tu mamá, por tu papá, por tu mamá, por tu hijo y volvés a jugar. Quizás reducir las horas, la gente que trabaja, los que salí de trabajar no se meterían en los casinos hasta el amanecer, si fuera más con un horario limitado. Para ser ilegal, bueno, te das cuenta de quién tienen problemas. Vos viendo, me ha tocado charlar con gente que yo sé que totalmente va al casino y tiene los mismos problemas que ustedes dos, pero que lo van a negar. Entonces, yo trato de decirle de mi experiencia lo que yo viví, y a veces la gente no lo toma o lo deja. Lo ilegal hace mal, así que bueno. Hoy por hoy, los casinos y todo lo que es una sala de juego, te dicen, si yo cierro, perden 60 o 70 familias de trabajo. Entonces, uno está ahí. Bueno, el tema sería de que puedan limitar los horarios, entonces uno deja de jugar 6, 7 horas a jugar una obra. No ha contribuido directamente a la desaparición del juego clandestino, sino que podríamos pensar que son dos cosas que están creciendo a la par. Pero tampoco podemos pensar que la prohibición sea la solución a ese problema. Lo que se termina legalizando es la práctica de apuestas en sí, pero esta práctica de apuestas muchas veces está imbrincada o relacionada con otras economías ilegales o clandestinas emergentes que tienen que ver con el préstamo de dinero. La provincia de Santa Fe cuenta con un programa denominado Juego Responsable, en el cual se trabaja en la concientización de los riesgos de una relación problemática con el juego. En el marco de este programa, solo se encuentra disponible un número telefónico para que los jugadores puedan realizar consultas al respecto. Sin embargo, esta política no alcanza para asistir a personas afectadas por la ludopatía. ¿Se trabaja en la prevención? Me agarró mi mamá y mi hermana y me dijo, bueno, hasta acá está, hasta acá podemos aguantar. Y si vos no te pones las pilas, ya bueno, te soltamos acá la mano y haces lo que vos quieras, pero con nosotros no contás más. Y para mí, mi familia lo fundamental, formó parte también de familiares de jugadores para poder ayudarme, ¿no? El jugador es como todo aquello que tiene una adicción, el día a día. Hoy no jugué, mañana, no sé, fuimos a hablar con este grupo de autosuda que había acá. Y bueno, ahí empecé a ir a las reuniones y bueno, uno cuando va, la vez que va viendo que hay gente también que está peor que uno, empieza a aferrarse en eso y empezar a luchar, ¿no? Con esta adicción que bueno, que uno la vive día a día. Consideramos que es una enfermedad bio, psico, socio, espiritual. Por eso nuestros tratamientos que ofrecemos son integrales y personalizados. ¿Cómo es el vínculo de esa persona con el juego? ¿Qué meta, qué meta terapéutica se propone para trabajar con esa persona en relación a que si quiere lograr una silencia total del juego, una reducción de daño? Se evalúa durante el proceso si esa persona es apta o no para revincularse de una manera sana con el juego, lograr a tener un juego responsable en algún momento de su vida. Los programas de juego responsable aparecen acá, específicamente en la provincia de Santa Fe, recién en el año 2014. Y lo que se puede ver a lo largo del tiempo es una fragmentación en el abordaje, es decir, que en algunas ciudades se trabaja más que en otras y lo que también se puede ver es una discontinuidad a lo largo del tiempo. Entonces, en cuestión de las gestiones provinciales, que son principalmente las que están a cargo de los programas de juego responsable, va variando mucho en el tiempo. Uno puede hablar de un porcentaje, si no me equivoco, es alrededor del 30% de la gente que practica el juego desarrolla una conducta problemática. Y también puede ver números que son interesantes, por ejemplo, que de estas personas que practican el juego, un 40% en algún momento quiso parar de jugar. Pero ese 40%, solamente un 14% llegó a una instancia de ayuda por parte del Estado, por parte de entidades privadas también, frente a esa problemática que está experimentando. Entonces, ahí vemos que uno puede pensar que hay una ineficacia en esos abordajes. La accesibilidad es una de las variables a tener en cuenta, siempre respecto a la conformación de conductas que pueden ser problemáticas para los individuos. Pero la accesibilidad en sí no provoca un problema, sino que tiene este problema y también con todas las posibilidades que nos da la tecnología de poder regular, poder limitar y poder concientizar, son políticas que hay que llevar adelante. Las personas que llegan a nosotros siempre llegan cuando están al límite, generalmente de un desorden económico muy grande que no pueden manejar. Es ahí donde identifican que comienza a ser un problema en su vida. Es difícil para las personas, porque está tan naturalizado el juego. Nosotros vemos también como así pasa con el alcohol. Está tan naturalizado que no llega a problematizarse. Vemos que es difícil, falta más conciencia en la sociedad en sí de que esto puede llegar a ser un problema. Nos parece que falta más prevención y comunicación, concientización de la problemática. Esto de poder ver hasta qué punto el vínculo con el juego es saludable, es recreativo y cuándo pasa a ser inmoderado o patológico. Cada uno se tiene que dar cuenta, lamentablemente, cuando toca a fondo. Y cuando toca a fondo, buscar ayuda. Ayuda siempre hay en todos lados. Familiar, un amigo. Siempre alguien te va a tirar una mano para ayudarte. Eso es lo fundamental. Creo que el que está totalmente en el juego no se va a dar cuenta. Siempre te va a decir que no, que él no tiene problema, porque yo me puedo encontrar con vos y te voy a decir, che, loco, no puede más. No, yo lo manejo, todo bien. Después te enterás que no es así. Hay que tratar de involucrar a distintos actores en la solución de una cuestión problemática. Hay que tratar de incorporar también las voces de las personas que experimentan problemáticamente para poder generar soluciones e intervenciones que sean efectivas frente a este problema. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.